La oración que nos prezamos juntos es una oración poderosa. Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por los abuelos. Señor Jesús, hijo de María y nieto de Joaquín y Ana, te alabamos. Hoy te pedimos tu bendición para todos los abuelos, para que sean fuente de fortaleza y apoyo para sus hijos y nietos. Ayúdales a ser un modelo de fe que acerque a su descendencia más a ti por medio de la palabra y el ejemplo. Que estos años sean un momento muy fructífero para sus propias almas y la de sus familiares. Continúa usándolos, querido Jesús, para plantar, construir y restaurar. Amén. Behold, el Señor de Dios, que saca las malas del mundo. Toma esto, todos ustedes, y comer de él. Por este es mi cuerpo, que será sacado por ti. Toma esto, todos ustedes, y comer de él, para que este es el chalice de mi sangre. Hazlo esto en memoria de mí. Toma esto, todos ustedes, y comer de él. Toma esto, todos ustedes, y comer de él. Sona itán, que seris MUIPECES de mi personaje. Persona omnipotente. Sona thatö... Sona cis step. Sona esta es mi corazón. Sona es perfecta. Amén. Amén. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso. 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 In the end of the day, in the end of the day, in the end of the day, in the end of the day. Let us pray. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo, bajo tu guía, lo hagamos realidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, el rey Ahab despachó órdenes a todo Israel y los profetas de Baal se reunieron en el monte Carmelo. Elías se acercó a la gente y dijo, ¿hasta cuándo van a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Si lo es Baal, sigan a Baal. La gente no respondió una palabra. Entonces Elías le dijo, he quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450, que nos den dos novillos. Ustedes elijan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responde enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Toda la gente asintió, buena idea. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un novillo y prepárenlo ustedes primero, porque son más. Luego invoquen a su Dios, pero sin encender el fuego. Cogiendo el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando a Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. A Baal desde la mañana, pero no se oía una voz ni una respuesta mientras brincaban alrededor del altar que habían hecho. Al mediodía, elías empezó a reírse de ellos. Griten más fuerte. Baal es Dios, pero estará meditando o bien ocupado o estará de viaje. A lo mejor está durmiendo y se despierta. Entonces gritaron más fuerte y se hicieron cortaduras, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre por todo el cuerpo. Pasado el mediodía, entraron en trance y así estuvieron hasta la hora de la ofrenda. Pero no se oía una voz, ni una palabra, ni una respuesta. Entonces Elías dijo a la gente, acérquense. Se acercaron todos, reconstruyeron el altar del Señor que estaba demolido. Cogió doce piedras, una por cada tribu de Jacob, a quien el Señor le había dicho, te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor. Hizo una zanja alrededor del altar como para sembrar dos famegas. Apiló la leña, descuartizó el novillo, lo puso sobre la leña y dijo, Llenen cuatro cántaros de agua y derrámenla sobre la víctima y la leña. Luego dijo, Otra vez y lo hicieron otra vez. Y dijo, otra vez y lo repitieron por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. Llegada la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró. Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, y que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor. Respóndeme. Para que sepa esta gente que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y se secó el agua de la zanja. Al verlo, cayeron todos sobre su rostro, exclamando, El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Multiplican las estatuas de dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Dios ha cumplido, ha cumplido eso, ha cumplido eso, para la giving de la Espíritu. En el día de Pentecost, después de que Jesús ascenden a su Padre, ellos hacen la Espíritu de la Espíritu de nosotros. Pero en el Testamento de la Iglesia, Dios llama a Moses a Mount Sinai y dice, que hay gente que se hagan a la base. Y así, Moses hace eso, está en la base himself, y Mount Sinai es wrapped en el fuego, lo que se dice, porque este fuego, este fuego, que se hagan a Sinai. Y entonces, Moses se hagan a la iglesia. Y es, para mí, es un bonito límite de Pentecost, porque el fuego de la Iglesia se hagan a los discípulos y los apóstoles, y, por ejemplo, cada uno de ellos. Pero antes, es coming down on the mountain, Moses is the mediator to bring these words to the people. Ahora, en la fullness de Revelation, en el Covenant, la fire de la Holy Spirit comes down upon us, into our hearts, to give us that grace to live the law. To live the law. Powerful signs in the Old Testament. They get my attention. Fire gets my attention, you know. And the fire of God, the Holy Spirit, has come upon us. We receive that in the sacrament of baptism and confirmation, that deepening gift of the Holy Spirit. So Jesus says, I've come to fulfill the law. I have come to fulfill the law. The law can't fulfill itself. There's not a power within the law itself. The knowledge of it itself can't save us, can't cause us to live it. We need to know it in order to love and to live it. But the power is not there. He's come. He's come to fulfill the law, to bring forth the fruit the law intends. And it is the grace of the Holy Spirit that enables us to live the law. Jesus is the only one who can keep that law perfectly. The Jews had a yearly day of atonement. Every year they would... Cada año solían hacer expiación por su incumplimiento de la ley. Reconocían su incapacidad corporalmente. La nación de Israel no cumplía la alianza. Sufrieron por ello a través de invasiones, castigos. Jesús, al cumplirla, trae la justicia de la ley. Toma sobre sí mismo la maldición de la ley, la maldición de no haberla vivida. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose vuelto condenado por nosotros. Fue clavado en un árbol. Su muerte nos redime. Nos ofrece perdón por nuestro fracaso en vivir esa vida moral. Él carga sobre sí mismo la enajenación, la experiencia de la enajenación del pecado en la cruz, donde dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está sufriendo esa horrible enajenación que nosotros sufrimos en nuestra pecaminosidad cuando nos desviamos del camino. Los mandamientos nos muestran el camino para caminar con Jesús, para caminar con el Señor. Cuando pecamos, vamos en sentido contrario. Así que la cumple al vivir perfectamente la ley e incluso al redimir las transgresiones. Esto es tomado del catecismo. Eso es realización. Solamente Él puede hacerlo como Hijo de Dios y como Dios, el legislador divino. Él predica con una autoridad nueva y la gente lo siente, se da cuenta. Dicen, es diferente a otros rabinos, a otros maestros. Hay algo más poderoso en sus palabras, en sus exigencias y a cosas que pide de nosotros. Jesús, Él orienta la ley al reino de los cielos. Los judíos recibieron esta ley que de la alianza antigua cumpla la alianza y recibirán posesión de la tierra, la tierra prometida, llena de leche y miel. Están en esclavitud en Egipto y reciben esa maravillosa tierra nueva que es tan abundante y fértil al cumplir la alianza. Jesús está tomando esto y orientándolo hacia el cielo. Esa es realización. A través de Cristo, el único mediador, podemos ser perdonados de nuestros pecados, recibir el Espíritu Santo, ser transformados, participar en la naturaleza divina y compartir en la vida celestial. Los diez mandamientos, si miramos los primeros tres, Dios nos dice, yo soy el Señor vuestro Dios, no tendrán ningún otro Dios antes ante mí. No tomarás el nombre del Señor Dios en vano, cumplirás el sábado. Estos tres tienen que ver directamente con Dios, con nuestra relación con Dios. y es algo muy poderoso meditar acerca de ello. No tendrás dioses forasteros, no tendrás falsos ídolos. Es algo muy esencial que pongamos a Dios en primer lugar, que pongamos al reino de los cielos en primer lugar. Debemos realizar esa decisión fundamental en nuestras vidas. Y el Eseo, leemos hoy, hace un llamado a todos los pueblos, Elías, y dice, ¿cuánto tiempo evitarán el tema? Si el Señor es Dios, síganlo a él. Si es Baal, síganlo a él. El pueblo, sin embargo, no le responde. Y él obra una gran señal. El fuego consume el sacrificio y luego él procede y le huella a todos los falsos profetas. La profecía es algo, un trabajo duro, pero tenemos que decidir en nuestro corazón. No que tenemos el poder nosotros mismos de hacerlo. Tenemos que pedirle la gracia a Dios, pero tenemos que tomar esa decisión de que Dios es primero y voy a servirlo a él. Y cuando no lo hacemos, cualquier ídolo que coloquemos en lugar de Dios va a generar temor en nosotros, va a generar ira, odio, amargura, resentimiento, va completamente a perturbar nuestra paz, miseria. Hay un solo Dios, hay solo uno que puede salvarnos. Los dioses falsos, los ídolos falsos, los destruyen. Somos devorados por nuestros pecados. El segundo mandamiento, no hemos de tomar el nombre del Señor en vano, hemos de tener reverencia, hemos de respetar. Me gusta pensar también en el llamado a la oración, hablar el nombre del Señor con reverencia en nuestra oración en especial, porque lo reconocemos como el único mediador, lo reconocemos como la fuente de todo lo bueno, lo reconocemos como el único camino al cielo. Sí, habré más reverentemente si eso está en mi corazón, pues reconozco mi propia incapacidad y que Dios únicamente es la fuente. Él es nuestro Salvador. no debemos hablar de Él a la ligera, por seguro no hemos de burlarnos de Él, sino hemos de acudir a Él con humildad, de rodillas, en oración, pidiéndole ayuda. y hemos de cumplir el Día del Señor. No es popular hoy en día hablar acerca de la práctica de la religión, la alabanza, hace la modernidad del mundo secular incómodo y llenarse. Al mundo moderno le gusta decir yo soy Dios, yo soy el centro de mi universo, pero estamos llamados a alabarlo, a adorarlo, a practicar nuestra fe, a constantemente escuchar el Evangelio una y otra vez, a que el Espíritu Santo abra nuestros corazones, cooperar con Él, permitir que Dios ingrese. El Espíritu Santo ha de abrir nuestros corazones para escuchar este mensaje. Yo tengo que escucharlo una y otra vez de fuentes distintas, expresado de formas diferentes, expresado en poetría, expresado con granja, en retórica, leyéndolo en libros, escuchando papas dar exhortaciones sobre el tema. Me hace falta escucharlo constantemente. Eso lo hacemos en la misa, ¿verdad? Escuchamos cuando lee las escrituras, la proclamación y la prédica. Tengo que regresar y practicar la fe porque no lo entiendo correctamente. Soy una obra en progreso. Tengo que venir y recibir gracia. Me hace falta moldear mi vida según Él. Y comienza con esta decisión. cuando el día se exhorta al pueblo a que tomen esa decisión también. Luego, a través de la oración con humildad, a través de la mortificación, al morir a nosotros mismos, a través de la fidelidad humilde, a través de nuestros deberes ordinarios según nuestro estado de la vida, podemos adquirir la virtud. Podemos madurar en nuestra capacidad para vivir esa ley según la gracia del Señor. La oración con humildad, morir a nosotros mismos, la mortificación, la fidelidad a lo que Dios nos pide que hagamos a diario y hacerlo con humildad. Vivir una vida sacramental, adorar, practicar nuestra fe, los sacramentos. Así es como podemos vivir esa ley mediante la gracia del Señor, mediante el don de su Espíritu Santo. Y las bendiciones son la vida celestial. Las bendiciones también son la paz y alegría en esta vida que el mundo no puede darnos. y alegría en esta vida. ofrezcamos nuestras peticiones al señor quien nos mira desde las alturas y conoce todas nuestras necesidades pues da paz a aquellos que confían en él que en nuestro santo padre sus hermanos obispos y sacerdotes instruyan al pueblo de dios con sinceridad y verdad roguemos al señor por entendimiento y colaboración entre las naciones las familias e individuos roguemos al señor que los enfermos y los sufrientes acudan a la virgen socorro de los enfermos quien intercede por ellos ante su hijo roguemos al señor por todos los difuntos a través de la pasión y muerte de jesucristo les ha concedido el perdón de todos sus pecados y compartan la vida eterna juguemos al señor cada padre aquellos que se desvían del camino revelas la luz de tu verdad y les permites regresar al camino correcto de que todos los que han recibido la gracia del bautismo esfuercen por ser dignos de su llamado cristiano y rechacen todo lo que se opone a este por jesucristo nuestro señor amén 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 Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Tú eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. MISTERIUM FIDEME MISTERIUM FIDEME Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Steven, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Que misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 El Señor es mi rock, mi fortaleza, Señor, Tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú eres mi Dios. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a Ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a Ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual Tú puedas darle fuego y calor con Tu divino amor. Adorna mi alma con Tus siete dones y permíteme ser Tu templo. Lléname con Tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente. Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en Tu corazón y úneme a Él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de Ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de Tu merced que yo, convertido a Ti, pueda de aquí en adelante vivir solamente para Ti, por Ti y en Ti. Ven, por lo tanto, que eres mi única alegría a tomar posesión de este corazón el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin Ti. Amén. 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 Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y nos haga avanzar por el camino recto, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Amén.